Merecidamente sí, 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 buen trabajo de Fernando Gago. Muy buen trabajo lo que ha venido haciendo, no es normal en esta Liga MX que tantos partidos consecutivos puedas agarrar victorias como lo que ha logrado Gago con sus chivas, unas chivas y un director técnico que nadie confiaba desde que entró y mira lo que ha venido haciendo. En realidad no son casualidades, está haciendo un muy buen trabajo y alineó muy bien a ese equipo que no se sabía ni cuál era el unza ideal, ahora sí tiene sus jugadores claves que han venido mejorando por cierto y la defensa también. Porque me parece Claudio que ha encontrado regularidad en su once inicial, no ha hecho demasiados ajustes y me parece que eso ha venido a beneficiar al equipo del Guadalajara que en Liga, si mal no, si no estoy equivocado, cinco victorias de manera consecutiva. Sí, 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 la verdad que ya ya agarró su cuadro titular, ¿no? Ya lo dices, este Castillo en la lateral, ¿no? El Sepúlveda, el Chiquete Orozco, que es el que manda el pase largo, ¿no? Al Piojo Alvarado y Alan Mosso, ¿no? La defensa prácticamente ya no la ha movido, con lógico el tal Arrangel que lo ha hecho muy bien también y en la media cancha con Gutiérrez que la verdad que subió su nivel, ¿no? Lo habíamos criticado, que no había llegado en buen ritmo y creo que hoy en día está muy bien y lógico el Piojo Alvarado es el mejor hombre de Chivas y yo también me atrevo a decir que hasta del fútbol mexicano. Pero por supuesto que sí, Claudio. Me parece que recompuso, ¿no? Que reordenó. Tenía por momentos un funcionamiento colectivo no muy bueno, ¿eh? Esa es la verdad. Porque sí batalló en el trayecto del torneo, sí batalló, pero de pronto ordenó y pasó, ¿por qué? Porque encontró un once tipo, ¿no? Y es a partir de ahí, cuando encuentra el once tipo, juega a veces con dos contenciones, a veces metió a Alvarado también como interior y jugó 4-3-3, jugó a veces 4-4-1-1, hoy jugó 4-4-1-1 porque Alvarado estuvo detrás de Marín. Pero digo, ¿qué le dio? Por ejemplo, Brizuela lo ayudó muchísimo porque tiene mucho ida y vuelta, ¿me entendés? Que de pronto, cuando él jugaba 4-3-3 y jugaba Beltrán y jugaba este muchacho Gutiérrez, le costaba mucho la recuperación de la pelota. Hoy juntó el equipo, lo compactó, ¿no? Y a partir de ahí me parece que tiene los pies de este hombre que estábamos hablando hace un rato, ¿no? La diferencia, el tipo que ve el fútbol de otra manera, ¿no? Que te pisa la pelota, que de pronto te da dos segundos y dice, no, por aquí no es, es por allá, ¿no? Ese tipo de jugadores que son diferentes, por eso a mí me parece, y estoy totalmente de acuerdo con Claudio, de que para mí es el mejor futbolista que hay en México hoy. Hablo mexicano. Mexicano para mí es el mejor que hay hoy en México. Y en el top 5 de jugadores de la liga. Definitivamente. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, 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 sí. Por ahí estará Idrissi, estará Rondón. Y otra cosa bien importante. Piñas tuvo un buen torneo, que quedó fuera. Diego López. Para dar. Altuna, pero no está jugando por fuera. Sí, ahora lo metió hacia adentro, por supuesto. Pero digo, mira, Mozo, Sepúlveda, Orozco y Castillo normalmente han jugado la mayoría del torneo. También el hijo de... Del Tilon. Mateo, de Tilon. Sí, Mateo Chávez también. Pero ya ni a la banca sale. Claro, pero este Castillo es hoy el titular, titular de Chivas. Sí. Y es un pibe joven, ¿eh? Ojo. Que viene de Pachuca, viene de Pachuca. Y también se lesionó el tiba Sepúlveda y estuvo fuera un rato. Pero ahora que regresó, por eso juega con esa máscara, ¿no? También. Pero lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y Chiquete Orozco se han entendido a la perfección. Correcto. Y es que Chivas sí cambia con ellos, sí cambia con Chiquete, sí cambia con Sepúlveda. Yo creo que Marín también se ha ganado un muy buen lugar porque, aunque el Chicharito estuviera bien, perdón, señores, pero Marín merece esa titularidad más que el Chicharito. Y el otro también de esta cabra es Pabel Pérez, ¿no? Pabel Pérez que regresó, ¿no? Cagüez terminó perdiendo la titularidad. Y Pabel Pérez ahí por esa banda izquierda también lo ha hecho muy bien, ¿eh? Bueno, y... Yo en el costarisco que le pongo, nada más para puntualizar, es que solamente tiene dos cambios. O pone al oso, o a los totalizales de contención, y tira al piojo por fuera, o el cambio que hizo hoy, que pone al piojo otra vez por fuera y pone dos nueves, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos hablando casi todo el año, que no tiene tantos recambios, tiene nada más a dos que le pueden mantener el nivel del equipo, ¿no? Porque al final de cuentas, si necesita tirar de más gente, me parece que todavía no están a la altura de los que están jugando. El problema, me parece a mí, que va a ser el día que le corten esas vías, porque los demás también te estudian, ¿no? Entonces, digo, también va a ser un tema complicado para Gago. Ahora ha hecho un trabajo, Jorge, perdón, termino, ha hecho un trabajo extraordinario el tipo. No quiero poner el dedo en la llaga, pero entró Javier Hernández, que es la bomba mediática del torneo. No, es que lo vi recibir una pelota de espaldas, y en lo que se dio la vuelta dieron las tres de la mañana, con todo respeto. No, no, no. De verdad, y además que se remató... Se la tapó el defensa, ¿no? Una que da la media vuelta. Sí, sí, pero menos mal que no querías. Menos mal que no querías poner el dedo en la llaga. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.